Tanto tiempo esperando tu llamada Dejaste mi alma totalmente destrozada Recuerdo el frío en tu mirada Cuando me dijiste que esto no iba más Necesitabas tiempo para pensar Pero me di cuenta que hay alguien más Y no quisiste aceptar Que abriste la puerta de tu vida Ahora miro el celular Y eres tú con un mensaje que me dice Amor, contigo quiero regresar Pero ya es tarde para ti Conchudo, descarado, atrevido No vuelvas más, no quiero ya estar contigo Conchudo, descarado, atrevido En este tiempo que nos vimos Me di cuenta que ya no te necesito No quise creer cuando decía Que no eras para mí Y no me convenías Como en los atontas me tenías Ay, como pudiste destrozar A quien por ti daba la vida Pero me di cuenta que hay alguien más Y no quisiste aceptar Que abriste la puerta de tu vida Ahora miro el celular Y eres tú con un mensaje que me dice Amor, contigo quiero regresar Pero ya es tarde para ti Conchudo, descarado, atrevido No vuelvas más, no quiero ya estar contigo Ay, conchudo, descarado, atrevido En este tiempo que nos dimos Me di cuenta que ya no te necesito Ya no te necesito